... ... ...salvamos ahora de una operación diseñada para financiar al terrorismo yihadista a través del contrabando de medicamentos. Los reporteros de a fondo han grabado en exclusiva la apertura de un contenedor del puerto de Barcelona... ...donde se ocultaba un cargamento de 24 millones de pastillas. Contenedor sospechoso en el puerto de Barcelona. Vigilancia aduanera recibe una alerta de la agencia antidroga americana. Hay mercancía oculta del grupo terrorista DAES. Abrimos la puerta. Procedente de India con destino final en Libia. En teoría transporta mantas pero tras descargar varias filas encuentran la mercancía sin declarar. Son medicamentos y el principio activo tramadol que va a ser lo que estamos buscando. Es contrabando porque no venía declarado el tramadol. Creemos que detrás de este envío está el DAES porque es un envío de una sustancia que se puede utilizar como estupefaciente en el norte de África. Comprueban su composición en el laboratorio de la agencia tributaria. Coinciden perfectamente con el tramadol. Es un psicotrópico. Si toma concentraciones muy elevadas puede ser tóxico. En total se han incautado de casi 500 cajas como estas. Son 24 millones de pastillas que en el mercado negro habrían alcanzado los 2.850.000 euros. En España se consume bajo prescripción médica pero en muchos países del norte de África es ilegal y en Egipto es ya la droga más consumida del país. Se distribuye desde Libia por todo el norte de África. En Libia hay 240 kilómetros controlados por el DAES. De esa zona salen tráficos ilegales. Desde lo más suave que puede ser el tabaco hasta lo más fuerte que puede ser la droga pasando por medicamentos. Es una nueva vía de financiación que se suma al tráfico de estupefacientes. Los yihadistas ya controlan varias rutas. Entra por países africanos y sube siguiendo las rutas, atravesando el Sahel. Territorio donde están bastantes grupos terroristas de naturaleza yihadista. La agencia tributaria ha decomisado desde 2013 16 embarcaciones con hachís y cocaína cuyo destino era la financiación del terrorismo yihadista.